Dani Contreras y Paco Martín nos deleitarán con todo su arte mañana viernes 31 de mayo en el Cibima. Allí sonarán sus voces en esta cita musical organizada con el fin de recaudar fondos para el viaje de fin de estudios del Instituto Las Viñas. Para mañana viernes 31 de mayo se ha organizado un concierto de Dani Contreras y Paco Martín en el Cibima. Los artistas interpretarán versiones variadas y pondrán todo su talento en las tablas del citado en clave. Esta cita musical que dará comienzo a las 9 de la noche tiene un fin, recaudar fondos para sufragar el viaje de fin de curso de los alumnos del Instituto. La entrada tendrá el módico precio de 5 euros y podrán adquirirlas a través del propio alumnado de segundo del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas. El Ayuntamiento de Manilva como es habitual colabora con cualquier causa que suponga favorecer a los colectivos locales, en este caso a los jóvenes del centro de secundaria.